La digitalización evolucionó vertiginosamente en 2020 y al mismo tiempo también sucedió con los riesgos de fraude. Cada vez se cuestionan más los métodos tradicionales para proteger a los usuarios como el uso de passwords. Esta tarde, The Infinite Game of Fraud Risk Management has the future of passwords in digital banking come to the end. Para ello, tenemos el gusto y el honor de recibir esta tarde a Gastón Huerta, director de riesgo de fraude de Citivan Amex, Narciso Campos, socio de Attic Capital y como anfitrión a Carlos Horta, socio líder funcional de riesgo regulatorio de Deloitte. Damos la bienvenida a Gastón, Narciso y Carlos al Digital Banking and Financial Technologies Forum 2021. Muchas gracias por la presentación y me da mucho gusto poder platicar el día de hoy con Narciso Campos y con Gastón Huerta, expertos en el tema de fraude. Entonces, nada más unos datos antes de comenzar a hacerles algunas preguntas a los expertos del día de hoy. Y es que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, el fraude o robo de datos estará entre los 10 principales riesgos con mayor cantidad de ocurrencia durante 2021. Y haciendo esto un poco más grande, incluyendo todos los delitos de ciberseguridad, se estima que para finales de este año el impacto económico que los riesgos y los delitos vinculados con la ciberseguridad van a rondar los 6 billones de dólares. Entonces, es un tema muy importante saber administrarlo, saber en dónde estamos, cuáles son las mejores políticas, las mejores prácticas, las mejores formas de interactuar entre el sector público y privado para poder prevenir este riesgo. Y desde luego está la parte regulatoria en donde se debe de garantizar una seguridad para los usuarios, para las entidades, sin que esto implique fricciones innecesarias en el mercado, pudiendo mantener una competitividad en las operaciones con tarjetas, por ejemplo, no presentes. Entonces, empezaré preguntándole a Gastón, ¿en dónde estamos, en dónde está el sistema financiero en relación con la administración del fraude? Sí, muchas gracias, Carlos, por esta pregunta. Mira, el sistema financiero en general, digo, está en una… Decir que estamos en un punto en particular podría quedarme corto porque esto es una evolución constante. Tenemos continuamente definiciones de… En función de lo que tenemos hoy, de los riesgos que estamos enfrentando, de lo que estamos viendo que viene, riesgos de ciberataques, riesgos físicos, riesgos de ingeniería social, diferentes riesgos, siempre evaluando y siempre buscando cuál es el siguiente paso, cómo podemos fortalecer o robustecer la seguridad de nuestros canales de servicio, medios de pago, canales de distribución, cómo podemos robustecerlos y cómo podemos darle y entregarle a nuestros usuarios, a nuestros clientes, cada vez un servicio más seguro y menos difícil, con menos fricción. Entonces, el día de hoy yo podría decir que estamos en un momento en donde estamos en una transición. Estamos en una transición donde estamos pasando de lo que han sido los procesos de autenticación tradicionales, los que hemos utilizado por muchos años, pero estamos moviéndonos hacia los que sean más seguros, con menos fricción, pero no hemos llegado todavía ahí y estamos en ese proceso, en ese momento, donde estamos cambiando los modos, cambiando los medios. En algún momento todavía generamos probablemente más fricción al usuario, al cliente, pero es esa transición donde estamos pasando de esos métodos que ya están dejando de ser los idóneos, tanto vista seguridad como vista servicio, para pasar y subirnos al nuevo momento, al nuevo stage, a la nueva forma de entregar los servicios, nueva forma de autenticar, más segura y menos, como dije hace un momento, con menos fricción. Creo yo que ese es el punto en donde estamos, esa transición. Muchas gracias. Indudablemente, la pandemia nos enseñó que pudo haber una evolución mucho más rápida de los temas digitales en distintas actividades de la economía y el sistema financiero no fue ajeno a esto. Narciso, desde tu punto de vista, la regulación, cómo debe ser hacia el futuro y cuál ha sido tal vez la evolución reciente en el caso de México en materia de seguridad para prevenir fraudes. Pues mira, yo te diría, digamos, ha habido dos partes, ¿no? Por un lado, ha sido, digamos, se van regulando en temas que tienen que ver con tecnología y aquí en la previsión de fraude, que es un tema que se apalanca mucho de la tecnología. La regulación generalmente va un poco detrás o va tratando de hacer catch-up de las capabilities que hay en el mercado. Conforme hay nuevas tecnologías, el regulador, pues, tiene que, tutelando el bien público que se requiera conforme a la política pública, pues, ir adecuando la regulación para que se puedan utilizar esas tecnologías en el mejor beneficio del sistema financiero. Entonces, tienes, por un lado, la parte natural reactiva, que yo creo que no hay otra forma de verlo. Conforme hay nuevas tecnologías, pues, hay que pensar en cuál sería la incidencia que van a tener en la vida práctica en el sector financiero y, por lo tanto, regularla. Y, por otro, digamos, también ha buscado mantener los principios básicos que se tienen que mantener hacia adelante respecto de cuidar y mantener, digamos, la solidez del sistema financiero y, en especial, de los datos, de la información, cuidando del mismo secreto bancario y de la integridad de las operaciones para asegurarse que, digamos, que en todo momento el sector sepa mantener la confianza, por decirlo muy ampliamente, la confianza en el sector financiero y, específicamente, en el sector bancario. Entonces, es un tema reactivo y es un tema, o, digamos, que va reaccionando a los cambios tecnológicos. También es un tema que busca, como finalidad última, mantener la confianza en el sistema, que es lo que todos, digamos, aspiramos, ¿no? El momento que los usuarios finales, que los clientes finales tengan alguna duda o se preocupen acerca de que su dinero está bien guardado, de que las operaciones que realiza efectivamente sean, digamos, adecuadamente registradas y reflados de cuenta, la medida en la que eso se mantenga siempre, es el bien mayor que debe de cuidar el mercado y los reguladores. Muchas gracias, Narciso. Siguiendo un poco esta respuesta que daba Narciso con respecto a la regulación, Gastón, el fraude, por su naturaleza, hablando del tema específico del sistema bancario, ¿a quién afecta? ¿Cuáles son los participantes más afectados? Mira, nos afecta a todos, a todas las partes, definitivamente. Y esto dependiendo de lo que establecen justamente las regulaciones, lo que establezcan las reglas internacionales, las reglas domésticas, pero al final nos afecta a todos. Afecta, en este caso, a las instituciones financieras, afecta a los usuarios, afecta al ecosistema en general, porque, por un lado, el fraude obliga a todas las instituciones financieras a invertir, cada vez a invertir más en mejores recursos, en mejores plataformas de seguridad, como dije hace un rato, para ofrecer la mejor seguridad y la mejor infraestructura, el mejor servicio, pero se impacta mucho en algunas veces en la pérdida de ese dinero, en los quebrantos, pero también en las inversiones, y algo que es muy importante. Cuando vienen nuevos fraudes, cuando evolucionan los fraudes, no nada más es el impacto que acabo de mencionar, en que tenemos que invertir más en más seguridad, en cambiar nuestra infraestructura, sino que también nos cambia las prioridades. A veces podemos empezar un año y decir, pues este año vamos a invertir en esto, vamos a hacer esto otro, pero de repente viene una nueva ola de fraude, viene un nuevo riesgo que no estaba identificado o que evoluciona, y entonces, pues el fraude, el riesgo de fraude, es una prioridad siempre, para todos. Es la prioridad número uno. O sea, no podemos diseñar, ni crear, ni ofrecer productos o servicios si no aseguramos que lo que estamos ofreciendo y entregando a los usuarios y a los clientes es algo seguro, algo robusto. Entonces, cuando viene un nuevo fraude, o un cambio en los modos operandis, evolución del fraude, nos hace cambiar nuestras prioridades. Evidentemente, también impacta a los usuarios, a los clientes. ¿Por qué razón? Porque cuando vienen esos cambios, cuando el fraude evoluciona, y no siempre podemos estar preparados para implementar el mejor control en el momento, eso puede traer más fricción. También controles que el usuario va a verse impactado, porque vamos a poner más control, vamos a poner más piedritas en el camino para el defraudador. Sí, pero también va a ser más difícil para los usuarios. Entonces, eso trae complicaciones, implica molestias para los clientes, implica que tienen que volver a adaptarse, tienen que llamar al banco, tienen que ir al banco, tienen que, es un cambio, es un cambio brusco, se puede decir, y entonces nos impacta a todos. Y es, decía que el ecosistema, porque en el momento en que esto se da, y que todos tenemos que cambiar las prioridades, entonces, otras cosas que deberíamos de estar haciendo e implementando para evolucionar el desarrollo de la sociedad también, pues no se da, no se da y tiene que esperar, tiene que esperar para otro momento, o tiene que posponerse para otro momento. Sin duda que nos afecta a todos. Siguiendo con esta línea, Gastón, y te voy a volver a hacer otra pregunta a ti. Mencionabas un momento que durante la pandemia, pues se incrementó de manera acelerada, una transformación digital en las instituciones financieras en particular, en pagos con tarjeta no presente, entre otras cosas. ¿Cómo afectan, desde tu punto de vista, todos estos nuevos fraudes, la confianza de los usuarios? ¿Crees que en el largo plazo se vayan a mantener estos niveles aumentados de operaciones con tarjeta no presencial, por ejemplo, o que la ocurrencia más continua de fraudes vaya a poder retroceder esta evolución que ha habido con respecto a los pagos digitales? Sí, mira, voy a empezar por lo último que comentaste. Yo creo que esto no va a retroceder. Esto va a seguir avanzando. Vamos a seguir para adelante. Es muy difícil retroceder porque el ambiente digital, el ambiente de comercio electrónico, o lo que también le llamamos nosotros a veces el ambiente de la tarjeta no presente, o sea, todas las compras requieren el plástico porque son en comercio electrónico, son por internet. Todo esto es muy cómodo. Todo esto para un cliente, para el comercio, para todos los jugadores del ecosistema, el mundo digital es sumamente cómodo. Y ahora, como lo mencionabas hace un rato, con la llegada de la pandemia que aceleró y la evolución, el cambio, la transformación, la aceleró de manera dramática. Muchas personas que no estaban decididas o que lo dudaban todavía de si hacer compras por internet, hacer el supermercado por internet, pedir zapatos, pedir todo por internet, pues se decidieron. Y el crecimiento fue muy, muy importante. Quien ya probó las facilidades y las bondades de mundo digital, difícilmente puede ir para atrás. Yo no digo que el mundo físico vaya a desaparecer en el corto ni en el mediano plazo, ni va a desaparecer nunca, pero el mundo digital, las transacciones remotas van a seguir creciendo. Esto, este año, el 2020 sin duda fue un cambio importantísimo, pero el 2021 ha sido también, ha continuado. No se ha detenido. Y la segunda parte de tu pregunta era en cuanto a la confianza. Entonces, además de que ya probamos, ya todo el mundo probó las bondades del mundo, de las transacciones remotas del mundo digital, pues quien ya lo probó también y quien ya conoce cómo utilizar los medios de pago, los canales digitales, y que ha aprendido cómo cuidar su información, tampoco va a tener dudas de la seguridad, porque los canales, los medios, los productos son seguros. La realidad es que son muy, muy seguros. Solamente tenemos que aprender a cuidar nuestra información. Así como no entregamos las llaves del coche, así como no entregamos las llaves de la casa, tampoco hay que entregar nuestras contraseñas, nuestra información, porque esa es la llave para el mundo digital. Entonces, esto se está aprendiendo, esto se está asimilando, se está creando una nueva cultura, y yo creo que esto va a, no va a haber un tema de desconfianza, al contrario, se va a continuar adoptando, se va a continuar entendiendo y esto va a seguir creciendo. Muchas gracias. Narciso, desde una perspectiva de política pública, ¿cómo lograr un equilibrio entre la seguridad y la eficiencia en las operaciones? ¿Qué debe de hacer el regulador para poner en la mesa elementos mínimos que puedan garantizar o que puedan proteger a los usuarios, por una parte, y cómo lograr que las regulaciones que se emitan no vayan a bloquear estas operaciones? Esa es exactamente la tensión natural aquí, entre la experiencia del usuario, la conveniencia, la facilidad para el usuario que pueda hacer sus operaciones, y la seguridad. Digamos, el bien último a proteger, me parece que debería ser la confianza en el sistema, pero que esa confianza no implique que las experiencias de los usuarios sean tales que tampoco haya un uso de los diferentes medios de acceso a los servicios bancarios. Un poco, estaba pensando mientras platicaba Gastón, lo que nos pasa luego en los aeropuertos, por decirlo por tener un símil, el tener que quitarse los zapatos, el cinturón, la computadora, en una charola y demás, pues ha hecho que los viajes en avión en algunos momentos no sean tan convenientes. Cuando hay tecnología, entre otras, con identificación previa de los viajeros, listas seguras, mecanismos de escaneo de cuerpos y de objetos que permitan detectar, digamos, cuestiones que no deberían estar ahí, y es un poco lo mismo en este lado, en el lado del usuario de la banca, pues sí, evidentemente, si pedimos lectura del iris, cinco claves y probablemente la copia del INE cada que hacemos una operación bancaria, pues probablemente va a ser una operación más segura, pero va a resultar en menos uso, menos conveniencia, menos bancarización, y si me empujas también cuando los requisitos son tales, pues parece que hasta menos confianza le podrías generar. Entonces, si es para efectos de política pública, creo que es mucho más arte que ciencia de dónde poner la raya. Depende mucho de los ingredientes tecnológicos que tengas, de la realidad de tu sistema en general. Digo, Gastón, no me dejará mentir, cada que se pretende introducir cambios a la regulación por cuestiones de política pública, pues debe de ser platicado con los sectores, porque los temas de implementación no son triviales. No hay una solución única, en este caso para los 49 bancos y las demás entidades que participan en servicios financieros como Fintex. Entonces, debe de ser más arte que ciencia otra vez pensando en reacciones cuando se detectan, porque se detectan y se observan generalmente, y los bancos luego son muy preactivos también en levantar la mano y decir, estamos viendo estos ataques, estas conductas, estos potenciales esquemas de realizar fraudes, y ahí creas algo ad hoc. Y por el otro lado, de fondo, también ir viendo mejores prácticas internacionales para ver hacia dónde podemos ir. Pero la política pública debe ser un balance entre confianza, conveniencia, y esa misma conveniencia no porque haya más negocios, sino porque otro elemento de política pública que es bien relevante, pues es la inclusión y los servicios financieros formales a la población. Gracias, Narciso. Con respecto al último tema que comentabas de la inclusión financiera, pues con la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, pues se crearon dos nuevas figuras financieras. Por un lado, las instituciones de fondos de pago electrónico y también las instituciones de fondeo colectivo que operan fundamentalmente a través de plataformas digitales. ¿Cómo garantizar acá, no solo para estas entidades, sino para los bancos con productos digitales totalmente, que están haciendo las cosas bien, Gastón? Mira, aquí yo creo que el asegurar, primero asegurar que si los bancos o las instituciones financieras en general lo estamos haciendo bien, el poder ayudar, el poder apoyar, empujar la visión o las estrategias que podemos tener sobre las que estamos avanzando y que normalmente, déjame aquí hacer un pequeño paréntesis, normalmente son estrategias que son definidas a través de consensos también, consensos de industria muchas veces y otras veces son evaluando y analizando y entendiendo, aprendiendo de mejores prácticas que ya se dan en otros mercados porque todos estos temas de fraude, todos estos temas de riesgos de fraude no son exclusivos de México, exclusivos de una institución financiera, son, digo, y siempre lo digo, si hay algo global en este mundo globalizado, es el fraude. Entonces, el fraude es globalizado, las soluciones son también globales, tenemos que ir en el mismo camino y entonces, pues tenemos que asegurar que vamos en ese rumbo. Y muchas veces también se junta la estrategia o esas definiciones que hacemos como institución financiera individualmente o colectivamente como gremio con las estrategias internacionales de otras regiones, pero también con lo que en otros momentos los reguladores nos solicitan, que pongamos prioridad en ciertas cosas que van a ayudar a dar la garantía de tener una seguridad y una plataforma robusta. Entonces, yo diría que aquí, como a lo que preguntabas, yo diría, hoy entre lo que definimos individualmente, lo que definimos colectivamente y lo que nuestros reguladores nos solicitan y que muchas veces, como decía también Narciso hace un rato, a veces nos sentamos también para platicar con ellos y definir el rumbo juntos, pues es un apoyo. Tenemos el apoyo, tenemos el soporte de nuestros reguladores también. Por un lado, si nos piden, nos exigen, como debe de ser, pero también tenemos el apoyo y el soporte para ir hacia esos caminos y hacer las cosas bien. Gracias, Gastón. Yo creo que regresando contigo, Narciso, comentabas el tema de la inclusión financiera, ¿no?, que es muy importante para México dado los niveles que tiene de penetración bancaria y de otro tipo de entidades con la población total. El asegurar un estándar mínimo por parte de las autoridades respecto al fraude y a la protección de temas cibernéticos, ¿cuáles son los estándares internacionales o de dónde las autoridades mexicanas toman ideas para hacer estas regulaciones? Pues mira, como en todos los demás temas de solvencia, liquidez, todos los demás temas de regulación, digamos, general financiera, bancaria, se toman las mejores prácticas y las recomendaciones de los grupos internacionales que establecen estos estándares. Uno de ellos es el Comité Bancario de Basilea, el Comité de Desperación Bancaria que está basado en Basilea, en el Banco de Pagos Internacionales, en el FSB, en otros grupos también que ven temas específicos de inclusión financiera y la tensión que tiene la inclusión financiera con la regulación. El GAFI claramente es un foro muy relevante respecto de los estándares y los principios que deben de tener, digamos, la regulación y por lo tanto la práctica de las entidades financieras para prestar los servicios y de ahí, digamos, de la implementación de esos estándares que es muy relevante para nuestro país como un país miembro del G20 que su, digamos, de cumplimiento o adhesión a los mejores estándares incide en muchas cosas, entre otras, en los grados de inversión que tenemos están relacionados de alguna manera con la solidez de nuestro sistema financiero y la solidez está relacionada con la regulación. Entonces, es un marco, no somos una isla, claramente, y no solamente porque sufrimos fraudes que, digamos, que a lo mejor nacen en otros países o tipologías de fraudes que nacen, que se suceden en otros países y se van exportando porque así es la naturaleza de las organizaciones criminales. No somos una isla nomás en el riesgo sino también en la red de protección que establecemos en concierto con todas las, digamos, con las demás autoridades financieras. La entidad es como como sitio de la MEX donde está Gastón importan también mejores prácticas de otras jurisdicciones y enriquecen el, digamos, el ecosistema local con ellas y en el diálogo con las autoridades. Entonces, es claramente y entre más y esto es una tendencia, entre más están interconectados los sistemas financieros y entre más lo van a estar, por cierto, ahorita que hablamos de fintech, las fintech al final del día todas las noches tienen que depositar sus saldos en un banco. Entonces, es una cadena completa, tenemos que hacer una cadena, pues, en el mejor de los casos virtuosa, porque cualquier punto de entrada es una vulnerabilidad para ese fraude y ese fraude que aunque parezca en un inicio que incide en una fintech, pues, incidirá al final en el banco en donde se depositan sus saldos de una o otra manera o puede haber, digamos, vulnerabilidades en esa parte de conectividad. entonces, un poco mi mensaje es estamos totalmente insertos en regulación y estándares mundiales por diferentes razones, por nuestro carácter de país, miembro G20 y miembro de todos estos grupos, porque tenemos inversión extranjera relevante de entidades financieras que operan a nivel internacional y porque nuestros mismos modelos locales están altamente interconectados. Entonces, es un tema bastante complejo que también es importante para política pública porque cuando jala la cobijita para un lado, descobijas otro. Entonces, tienes que mantener, digamos, un marco que proteja todo el sistema y al mismo tiempo no genere arbitraje regulatorio. Gracias, Narciso. Gastón, hablando en particular de passwords, ¿cómo ha sido la evolución, digamos, de los primeros passwords muy sencillos de cuatro dígitos hasta el estado actual? ¿No? O sea, ¿cómo han ido migrando y por qué se han debido ir migrando la seguridad de los passwords? Mira, Carlos, ha sido una evolución muy interesante. No me vayan a sacar cuentas de esta historia, de los años, pero sí, efectivamente, yo recuerdo cuando empezaba a trabajar en esta función de la prevención de fraudes, el riesgo de fraude y tampoco hace mucho tiempo de esto porque una primera evolución fue un poquito despacio, un poquito lenta, pero empezamos con los passwords, eran la contraseña de usuario, el usuario y una contraseña y eran contraseñas muy sencillas, muy simples. la intuición te decía cuál podría ser la contraseña de una persona. Entonces, eran dos datos estáticos, dos datos fijos, el usuario y la contraseña, pero pues los dos eran, insisto, que eran muy fáciles de adivinar y entonces pasamos a un siguiente momento donde se empezó a ver la debilidad de estos porque eran muy fáciles de vulnerar a través de un correo electrónico de phishing, a través de instalar un malware de los más básicos en el dispositivo de una persona se podían robar los datos, un keylogger, sí, muy fácil, muy fácil era robar esto. Entonces, nos movimos a los passwords más complejos donde ya pedíamos y se sigue pidiendo y todavía hay que combinar mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, súmales el número que pensaste, todo, todo eso, passwords más complejos que en la realidad que lo único que lograron subsanar o superar fue el tema de la intuición. Dejaron de ser passwords intuitivos muy complicado adivinar dónde va la mayúscula, dónde va la minúscula, dónde va el símbolo, ya no eran el 1, 2, 3, 4, mis iniciales, las fechas, ya no, ya eran más complejos pero lograron evadir la inseguridad de la parte intuitiva pero siguieron siendo expuestos a los keyloggers, a los malwares, a los phishings, igualito. Entonces, hubo un pasito pero no muy, no mucho, no mucho se logró avanzar. nos movimos después a los passwords dinámicos, a las contraseñas de una sola vez o lo que le llamamos en el argot de la prevención de fraudes las OTPs o one time passwords que son nada más y nada menos que los tokens. Si empezamos las instituciones y otras empresas entregar tokens para que el usuario el cliente tenga un dispositivo de donde va a tomar un password o una contraseña que le va a servir una sola vez. Entonces, ahí sí fue un cambio importante porque pues ya el que alguien robara a un usuario el dato del usuario, el dato de la contraseña, pues sí, sí iba a ayudarle pero robar el password dinámico o la contraseña de una sola vez ya no servía de nada porque si se lo robaban no lo iban a poder volver a utilizar nunca más. Entonces, ese sí fue un cambio interesante, un buen cambio pero pues vino la contra a los passwords dinámicos y aquí es donde llegaron los malwares que permitieron el man en the middle, en donde empieza a haber la intercepción de la información entonces viene la persona, el usuario entrega en su dispositivo un password o un token o una OTP una contraseña de una sola vez la entrega en ese momento pero no sabe que alguien que está en medio que ya le instalaron un malware ya está en medio un man en the middle que le llamamos que está tomando ese password o esa contraseña de una sola vez para usarla unos segundos después en otro dispositivo. Sí, entonces pues eso que era muy seguro que eran las contraseñas de una vez pues dejaron de hacerlo tanto o ya no lo están haciendo tanto pues sí otra vez lo que yo decía hace un rato si no tenemos cuidado de cuidar nuestros dispositivos en mi computadora mi laptop mi teléfono celular para evitar que tenga malwares que alguien se introduzca ahí que tenga acceso a mi dispositivo donde yo capturo mi información donde tengo toda mi información donde hago mi transacción y capturo las contraseñas aunque sean de una sola vez ahí las pueden este las pueden robar entonces vino ese 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 tema después viene un siguiente momento que es la verificación en dos pasos sí que es tú entras a tu dispositivo proporcionas tu usuario proporcionas una contraseña fija o puedes proporcionar una contraseña dinámica pero una vez que ya proporcionaste esto la institución financiera te dice ok ya vi que parece que eres tú pero déjame asegurarme que eres tú te voy a mandar una contraseña más al dispositivo que tú me dijiste que es de tu confianza este y aquí entra puede ser de dos maneras puede ser una contraseña a través de un SMS una nueva OTP a través de un SMS para ver que la persona que está utilizando en este momento el servicio tiene el dispositivo de confianza y que va a recibir ahí una clave que le voy a mandar y que la va a volver a capturar entonces ahí ya no nada más me aseguro de que tiene un token sino me aseguro que tiene un dispositivo donde va a recibir la contraseña o en ese mismo dispositivo también el push lo que le llamamos ahora que ya no es un SMS sino que va por dentro de una aplicación que no se expone a la red a la red de comunicación telefónica sino que va por dentro de la aplicación viaja por viaja por por dentro de la banda y no sale no sale más que de la comunicación que está entre la institución financiera y el dispositivo del cliente a través de la aplicación de la institución financiera le llega ahí esa pregunta y le dice oye estás intentando hacer una transacción así eres tú contéstame aquí contéstame que sí y ya a través de ese push y esto por ejemplo lo vemos que lo usa Microsoft lo usa Google también y cuando queremos utilizar algún servicio de ellos también aparte de que le damos la contraseña nos manda ese push para que le confirmemos entonces eso es lo que le llamamos también hoy la verificación en dos pasos que inclusive ya también el mismo WhatsApp ya lo tiene una verificación en dos pasos para evitar los robos de las cuentas de WhatsApp que ahora también se ha venido escuchando mucho de esto también ya hay un paso adicional que ya implementaron entonces llegamos a ese evento pero al llegar a ese momento todavía seguimos teniendo ahora una nueva vulnerabilidad o una contra a todo esto que podríamos decir oye no pues ya ya con todo esto pues ya estamos ya lo hicimos pues no todavía no todavía no ¿por qué? porque viene la ingeniería social que mencioné al principio y la ingeniería social es si alguien te dice que pues viene a darte un servicio a tu casa porque lo mandaron de tal compañía y tú los dejas pasar pues la más la seguridad mayor que tengas en la puerta de tu casa las mejores alarmas que tengas si tú dejas entrar al intruso a tu casa pues no sirven de nada si alguien dice oye vengo de aquí dame la llave de tu auto porque lo voy a llevar a esto y le da las llaves pues por más seguro que sea el coche tampoco va a servir de nada si tú le entregas las llaves entonces la ingeniería social y aquí la ingeniería social es alguien que de a través de ciertas artimañas te hace creer que es una persona que te va a ayudar que te va a proteger o te pide o te pide que le entregues tu información y puede ser que le entregues tu información y la entregas porque te engañaron te hicieron toda una ingeniería donde te hicieron creer que necesitaban que tú les dieras esos datos y los entregas y entonces bueno tú estás entregando las llaves del coche las llaves de la casa las contraseñas de tus cuentas bancarias entonces a través de la ingeniería social todo esto que acabo de decir pues se pierde la efectividad también entonces ¿qué más viene para evadir esto? evadir que a través de la ingeniería social o mitigar el riesgo de que a través de la ingeniería social una persona entrega toda su información pues vienen ahora los controles en las instituciones financieras para ver si el dispositivo que estos son son controles o autenticaciones sin fricción ¿sí? donde podemos saber si la persona está operando desde el dispositivo que normalmente lo hace o desde la geolocalización desde donde normalmente lo hace entonces ahí podemos decir no, mira, pues sí está utilizando sus contraseñas de única vez está utilizando el dispositivo de siempre está haciéndolo desde la misma geolocalización de siempre pues sí es la persona es mi usuario entonces no hay riesgo podríamos decir ok, ya ya con eso ya lo hicimos pues no, tampoco tampoco entonces ya hay otra contra contra eso que es esa ingeniería social evoluciona y ahora le dicen al usuario este tú tienes que hacer esto y el usuario lo hace desde su dispositivo y ya no le entrega contraseñas ya no le entrega llaves al defraudador al estafador el estafador le dice hazlo tú hazlo desde tu dispositivo hazlo desde donde desde tu casa desde tu oficina que es donde el banco ya sabe que ahí está siempre y que tú lo haces desde ahí entonces así no van a saber que estoy estafando porque tú lo estás haciendo entonces es una ingeniería social más avanzada todavía ¿sí? y entonces bueno eso es el siguiente paso y vamos viendo que a cada evolución que hemos tenido de los procesos de autenticación desde las passwords fijos básicos a toda esta evolución también la delincuencia va avanzando y va encontrando soluciones ahora ¿qué sigue? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué estamos haciendo? bueno pues los biométricos y no nada más los biométricos que sería la huella dactilar porque si la otra persona te dice hazlo y pones la huella dactilar pues ya también ya funcionó o si te dice o la la palma de la mano el iris de los ojos el face recognition cualquiera de esos que son biometrías ayudan pero ante la ingeniería social tampoco van a ser la solución entonces es la biometría conductual que nosotros sepamos cuando la persona está haciéndolo ya no nada más en el dispositivo que siempre lo hace con el token que tiene que le entregamos del banco ni tampoco con la geolocalización que siempre lo hace ya eso no es suficiente ahora tenemos que ver si lo está haciendo de una manera natural la forma natural en que siempre lo hace la forma natural en que mueve el mouse la forma natural en que en que digita en que utiliza en que en que está haciendo el uso del teclado y si eso cambia podemos darnos cuenta que entonces puede ser el dispositivo puede ser el la geolocalización puede ser el token puede ser la misma persona pero algo está pasando algo hay atrás algo hay atrás que no está actuando de la manera normal y eso también tenemos que identificarlo para decirle sabes que espérate a ver no eres tú pero no eres tú o sea eres tú pero no te estás comportando de la manera normal alguien te está pidiendo que lo hagas si alguien te está pidiendo que lo hagas si alguien te dice que es del banco no te creas cuelga esa llamada telefónica cuelga no hagas la transacción y entonces esa combinación de todos esos factores de autenticación que acabo de comentar tenemos que complementarla con con la educación la educación financiera la educación con el tema de educación financiera iba a a pasar con 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 gastón este porque digamos narciso tú que estuviste en todos estos temas del comité de educación financiera etcétera cómo se puede lograr que los usuarios de los servicios financieros pues adopten prácticas para protegerse de este de los ciberdelincuentes entre otras cosas y también te iba a preguntar narciso desde una perspectiva legal cuáles son los temas vinculados con la privacidad de datos al hablar ya de datos biométricos no cuáles son las preocupaciones que despiertan a ti este pensando en una perspectiva de ley de regulación este y también lo que les preocupa pues desde una perspectiva de despacho a sus clientes si pues mira la de de cómo cómo hacer que la gente digamos cómo educar a la gente en estos temas es es así es es un tema muy complejo o sea el las mismas instituciones tienen esfuerzos propios de de educar es curioso ahorita que platicaba también gastón hay una obligación también regulatoria de que las entidades los bancos proactivamente estén analizando los nuevos modelos de fraude entonces tienen que ver o sea no nomás es preventivamente porque recibieron algún correo de sus clientes con un algo de phishing y les avisaron sino prácticamente estar viendo qué está sucediendo en el mercado y a raíz de ello las instituciones buscan educar y te mandan y todos los hemos recibido estos correos donde dicen nunca te vamos a pedir tus datos nunca te vamos a pedir tu clave digamos solamente la puedes ingresar en ciertas páginas verifica que en la parte de arriba digamos el link esté sea correcto que no parezca que sea un algo falso y entonces ese es por un lado pero desafortunadamente también o sea estos temas de fraude en el sector financiero son también generales de fraude cibernético y pues si es un tema de educación de sentido común complejo no ahí si yo creo que no difícilmente o sea habrá que hacer campañas entre entre reguladores y las las entidades reguladas pero si es si es un tema que va avanzando distinto conforme a la sofisticación de la población y ese pues es es un tema mucho más amplio y luego yendo a la pregunta un poco de lo que preocupa lo que es lo que es curioso y también volviendo a los ejemplos de Gastón de cómo ha ido evolucionando es es entender al final del día qué es lo que buscas evidenciar con la clave del usuario y el factor de autenticación que uses ya sea de algunos dígitos una OTP o inclusive biométricos al final lo que quieres tú como institución financiera es saber que la persona que dice que es es o sea identificar a la persona y y que quede claro su consentimiento respecto de una operación o sea soy yo y quiero hacer una transferencia y para eso el catálogo es todo lo que nos acaba para platicar Gustavo que Gastón perdón que ha ido evolucionando y que seguirá evolucionando entonces cuando cuando nos vamos ya a temas conductuales geolocalización pues una preocupación que sale es respecto de toda esa data quien quien la tiene la puede explotar y además aquí estamos hablando de la parte de fraude pero pero pues claramente los colegas que no ven fraude que ven mercadotecnia les encantará saber en qué en qué lugar estoy cuando pido una hamburguesa a mi casa ¿no? este o cuando pido o cuando pago la colegiatura para alguna u otra razón de mercadotecnia de promociones de de venderte cosas entonces toda esta data o sea desde el punto de vista legal es es importante entender a quién le pertenece qué puede hacer con ella cómo la puede explotar si la puede transferir cómo el usuario la puede acceder los derechos arco ¿no? este acceder rectificar corregir este eliminar entonces es una discusión que creo yo que todavía estamos en pañales en nuestro país la ley de protección de datos personales en posesión de particulares digamos cuando salió y las modificaciones que ha habido pues claramente no teníamos no teníamos particulares las capacidades que tienen hoy y conductual es una de ellas y geolocalización es otra y por lo mismo pues no no necesariamente tutela todo lo que debe tutelar otra vez en cuanto a verificación y además yo no no estoy seguro que quisiera que todas las entidades financieras supiera yo de dónde hago mis operaciones por un término inclusive de seguridad propio o de privacidad y bueno esa parte todavía estamos en pañales en su regulación es muy compleja de regular y vuelve a tener una tensión entre conveniencia y seguridad porque porque obviamente quienes previenen fraude y Gastón como experto pues todos estos elementos le ayudan a hacer una mejor experiencia de usuario y una mayor prevención de fraude y luego está la tensión del tema de privacidad pero bueno muchas gracias nos queda poco tiempo antes de las preguntas del público pero me gustaría hacerles dos preguntas una más a cada uno Gastón te interrumpí hace un momento cuando estabas a punto de llegar a cuál es el estado del arte en dónde estamos con respecto a la protección de fraudes todo el tema de las autenticaciones pasivas entre otras cosas qué es lo que viene estamos justo en lo que comentaba hace un rato en la transición en la transición de esa de esos momentos que digo estamos muy lejos hoy de aquellas de aquellos passwords estáticos y sencillos ya estamos muy lejos de allá pero todavía no estamos nos estamos acercando a ese estado del arte que mencionas pero pero es el estado del arte que conocemos hoy porque así como les platicaba hace un rato de todo lo que hemos implementado y luego lo que sucede y cómo cómo es la contramedida a cada medida que el de favor va tomando o que vamos tomando nosotros pues vamos vamos a llegar el donde estamos muy cerca es pasar de de aquel mundo o aquel momento en donde decíamos que la seguridad estaba peleada con la conveniencia sí con la facilidad a mayor seguridad era más complicado para el cliente o para el usuario utilizar los servicios las tarjetas la banca electrónica hubo muchos años vivimos pensando así y diciendo que que pues sí a mayor seguridad menos conveniencia estamos ahora en ese momento en donde estamos transicionando vamos a ese camino y vamos a llegar muy pronto a donde la mejor seguridad también sea más conveniente para el usuario sí es eso y eso es un eso es muy bueno eso hace 10 años tal vez no pensábamos que eso podía existir estábamos casados con aquella idea antigua este a lo mejor puede haber aquí quien diga no yo siempre lo pensé que sí se podía y a lo mejor sí pero pues digo en ese momento lo veíamos complicado hoy vamos para allá nos estamos acercando y esto es dejar de lado ya dejar en la historia los passwords dejar en la historia las contraseñas fijas para pasar a lo que es ya la autenticación frictionless que le llamamos la autenticación pasiva sí donde el cliente el usuario pues ya prácticamente no tiene que hacer nada para autenticarse sino que todo está del lado de la tecnología de la seguridad de la infraestructura de seguridad de la institución financiera donde a través de sí por un lado la biometría o sea para saber con quién estoy interactuando si eres como decía Narciso necesito saber si eres tú necesito saber si eres la persona que dice ser te voy a identificar a lo mejor con una clave con tu número de usuario con tu clave de usuario ese es para identificar con quién quién se está aproximando quién está llegando al servicio ya sé quién es ahora déjame asegurarme que eres tú y entonces eso puede ser a través de la biometría puede ser de la biometría como decíamos la huella digital puede ser la cara el face recognition puede ser el iris todo eso para saber que si eres la persona que está ahí pero también a través de ver si está utilizando los dispositivos o el dispositivo que utiliza para saber que está donde normalmente está si este dispositivo la geolocalización que ya mencioné mucho hace rato y finalmente el saber si lo estás haciendo por tu voluntad es la biometría conductual entonces esos tres biometría este dispositivos geolocalización comportamiento vamos para allá y eso va a dejar muy atrás los passwords muchas gracias gastón narciso open banking open finance apis cómo va a cambiar esto el uso de la información cómo va a poder asegurarse la gente de que al dar el consentimiento a un tercero su información no va a poder ser accesada por alguien más o cómo va a poder terminar ese permiso de acuerdo con el borrador de las leyes de open banking de la comisión macari donde va a poder haber la posibilidad de compartir datos transaccionales de las personas cómo ves este tema yo creo que es el gran pendiente por la ley y la razón por la que no necesariamente todavía ya tenemos las disposiciones de carácter secundario que regulan a las apis y es una preocupación no solamente en México sino en el resto del mundo y en los organismos internacionales respecto de la data y cómo la controlas porque dentro del sistema financiero digamos el secreto bancario y el secreto financiero existe y es tiene un marco muy robusto en las diferentes leyes y consecuencias muy 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 importantes que se vacía la persona en algo muy importante que es el patrimonio cuando lo sacas de la esfera de la regulación financiera y de la supervisión de entidades específicamente dedicadas a cuidar eso es cuando ya le preocupa a los reguladores financieros porque entonces esa data habilitada a través de APIs que sea comercial entonces sí pues claramente puede ser utilizada entonces ya para fines en los que no son en los que no son del todo digamos cuidados y aseados entonces a mí me parece que la parte de las razones por las que la regulación todavía no está ahí en cuanto a que los bancos puedan liberar esa data a través de las APIs es por qué pasa después el proyecto pues establece ciertas obligaciones y no transferencias y demás pero pero luego tienes el tema de quién quien lo supervisa y ese es un gran tema muchas gracias quedamos con con varias preguntas acá de este lado como la iniciación de pagos y otros temas muy importantes para que tienen que ver con el fraude pero pues vamos con las preguntas del público gracias de verdad a Gastón Narciso Carlos una exposición extraordinaria y que no sé si nos dejan con miedo después de escuchar todo lo que viene y lo que tenemos enfrente finalmente es un mundo que está evolucionando a una velocidad impresionante y que lo que hoy sabemos es un riesgo es una vulnerabilidad en que hay que invertir en ello va a ser totalmente diferente a lo que vamos a tener probablemente en tres seis meses un año esos tiempos y riesgos que no sabemos de qué manera van a aparecer y llegar y acercarse primeramente y a grandes rasgos cuál es el costo de fraude en el sistema financiero mexicano cómo podemos entender el tamaño del problema en función del costo no sólo para las instituciones financieras sino también incluso para el sistema de justicia en México esto va para los tres y quien quisiera hacer algún comentario al respecto si quieren puedo puedo comenzar adelante por favor gracias muchas gracias mira y y realmente no es no es para que tengamos no es para que tengamos miedo todo lo contrario es es para que sepamos que tenemos muy claro tenemos muy claro lo que tenemos enfrente y se está trabajando implementando y evolucionando para seguir en un ambiente seguro entonces y solamente pues es un poquito de ir de ir avanzando en en permear esa cultura de cuidar nuestra información y cuidarnos a nosotros mismos el costo el costo del fraude y yo me iría inclusive un paso más allá del costo del fraude y yo diría el costo del riesgo del fraude porque tenemos que tener muy bien medido el riesgo el riesgo dimensionado porque si solamente viéramos el fraude que tenemos hoy pero no dimensionamos el riesgo que podríamos tener el fraude que podríamos tener de no hacer nada de no cambiar de no continuar evolucionando pues yo creo que podría ser 10 veces más más grande entonces sí sin duda el costo del fraude es significativo tenemos y el y el riesgo todavía es más allá todavía de esto pero y es significativo porque tenemos que invertir tenemos que invertir mucho todas las instituciones financieras invertimos muchos recursos en tecnología en infraestructura en recursos humanos en capacitación en dispositivos en comunicación para poder mantener el nivel del riesgo del fraude a raya mantenerlo contenido y que esto siga siendo que el usuario del cliente siga teniendo la confianza que tiene para poder seguirlo utilizando y esa es la misión esa es la misión que tenemos entonces el riesgo sí puede ser ese costo sí puede ser muy alto sí podría ser muy alto pero mientras mantengamos las inversiones y las acciones oportunas y con el como dije hace un rato con el adecuado dimensionamiento lo podemos mantener mitigado dándole continuidad y sobre tus propias palabras Gastón con esa frase de quien probó las bondades del mundo digital ya no lo abandonará obviamente esto es algo que crece y crece y crece y no tiene no tiene vuelta no tiene retroceso obviamente esto nos lleva a la necesidad y retomo tus palabras de verlo como una cultura la que debemos de tener todos los usuarios del sistema financiero donde estamos realmente hoy los usuarios hemos evolucionado hasta que punto y cual es el nivel existente por esa ingeniería social que tu mencionas y que se me hace muy atinado el uso de ese término porque finalmente estamos hablando de las formas que la sociedad misma está creando para poder vulnerar las barreras vulnerar los límites de seguridad que hoy existen para los usuarios del sector financiero que tanto hemos evolucionado y donde estamos como sociedad donde están los usuarios y si contribuyen o afectan para el esfuerzo que están haciendo las instituciones financieras se ha evolucionado muchísimo mucho 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 el nivel de conciencia que el usuario que en general la sociedad tiene de los riesgos que hay en las redes que hay en el mundo del internet y en el mundo físico en todos lados en general la sociedad está muy consciente de esto de hecho yo creo que además de las campañas que el gremio o asociación de bancos en México hemos hecho bancos individualmente pero a nivel gremio hemos hecho para comunicar todo esto a los usuarios a la sociedad ha ayudado pero la misma sociedad a través de las redes ha hecho mucho mucho trabajo hay un nivel de concientización y de conocimiento de los riesgos y de las acciones y de qué hacer para cuidarnos al grado de que hoy afortunadamente mucho de lo que llegamos a conocer de lo que está pasando y de los modos operandis que empiezan a surgir los mismos clientes los mismos usuarios nos los comunican nos llaman y nos dicen mira pasó esto me llegó esto vi esto no me late no me parece que es el banco dime eres tu banco o no entonces a través de los mismos clientes estamos teniendo información al día muy muy rápido de lo que está pasando entonces respuesta corta es se ha evolucionado muchísimo afortunadamente esa es una buena noticia Narciso voy a retomar sobre tu perspectiva de quien tiene la información la puede explotar o dicho de otra manera y más tradicional quien tiene la información tiene el poder ¿cómo podemos entender los límites de la seguridad con la invasión de la privacidad? ¿hasta dónde el recurrir a los datos biométricos la información exhaustiva del usuario nos expone nuevas vulnerabilidades que obviamente no sólo hacen más complejos los mecanismos que se deben de implantar para poder prever estas vulnerabilidades y costosos sino también en este proceso de inclusión que estamos viviendo en donde bueno los bancos están haciendo un gran esfuerzo pero los bancos son 60 50 60 bancos frente a casi 6 mil jugadores 6 mil intermediarios financieros no bancarios que muchos de ellos están participando muchos de ellos le están dando ventanilla y operación a los usuarios del sistema y que obviamente hace mucho más mucho más difícil hace crítico ese punto de seguridad y vulnerabilidad de la persona ¿en dónde están esos límites esos equilibrios que debemos de cuidar en todas las organizaciones? Yo te diría yo creo que la primera parte tiene que pasar por información o sea por conocer qué información se recaba y para qué fines se recaba el marco jurídico te establece que los avisos de privacidad de cada uno de los jugadores que tocan tu información tienen que decirte esto pero digamos lo platicamos hace un rato dado que la legislación digamos inicialmente cuando se emitió no contaba con que fuéramos a tener todos un dispositivo en la mano que pudiera que pudiera grabar o sea que pudiera registrar tu conducta qué aplicativos estabas usando antes de entrar al otro y demás o sea que pudiera identificar mucho más información el punto es la tecnología ha avanzado tanto para grabar tanta data que no se consideró contestada la regulación que un buen punto de principio podría ser que todos entendamos como usuarios qué es esa data que se recaba y qué se hace con ella para empezar y luego yo creo que se puede empezar a pensar en los equilibrios entre las cinco mil seis mil entidades financieras y la cantidad de bancos y digamos y qué hace cada quien en toda la cadena pero por lo pronto con saber qué se recaba creo que es un muy buen principio muy importante el punto saber qué se está recabando y exactamente cuál es la vulnerabilidad de cada uno de los diferentes datos que pueden obtener de mí las instituciones financieras o la nube en general qué le suelto qué le dejo libre a la nube porque lamentablemente la información por uno u otro lado puede salir en el momento que esté en la nube me quedo y les pido nada más me validen el punto la gran tendencia global van a ser biometría geolocalización y los patrones de conducta los patrones de las acciones y de cómo hacemos las cosas de manera cotidiana en esto en función de la evolución que tendrán los mecanismos de seguridad para el acceso de usuarios ¿es correcto esto? ¿voy bien o me regreso? Vas bien bueno pues gracias quiero agradecerles a los tres gracias Narciso Campos en la cancha de Atic Capital a Gastón Huerta en City Banamex y naturalmente a Carlos Horta quien nos ha dado el gusto y el honor de ser quien lleve esta mesa de análisis en su perspectiva desde Deloitte quiero agradecer a los tres ha sido un privilegio tenerlos en este Digital Banking and Financial Technologies Forum 2021 gracias y espero nos veamos el año que viene un placer gracias a los tres gracias a los tres